Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Libra, aquí te traigo tu lectura de amor correspondiente a la semana del 8 a 14 de mayo. Esto para su luna ascendente y Venus en Libra. Y si eres la personita especial de Libra y estás acá queriendo saber de Libra, si esta lectura es para ti. Si lo que yo diga acá fue Libra que te lo hizo a ti, voltea la tortilla, son tus energías, eres tú que está preguntando por Libra, no lo vayas a tomar personalizado. También te quiero recordar Libra que si deseas una lectura privada conmigo, pues debajo del video dejaré mi número de teléfono, mandaré la información por WhatsApp. Tú me escribe por WhatsApp que te voy a mandar la información más un link donde vas a realizar el pago para agendar tu lectura conmigo. Y si deseas una lectura de emergencia, pues debajo del video estarán los números de mi gabinete personal. Ahí, corazón, te va a asistir inmediatamente un tarotista. Siempre habrá ahí para ti de una manera muy profesional porque ellos trabajan la 24 horas del día, los 7 días de la semana. Vamos a ver el arcángel que la acompañará a mis Libra en esta semana y el mensaje que te quieran dar, Libra. Unidad y debajo del mazo el mundo que me habla mi amor que en un futuro no muy lejano viene un maravilloso inicio a tu vida, aunque así no lo vea. Expansión Libra, San Dalfón contigo esta semana empezarás a ver algo de una manera, mi vida, muy diferente a como tú lo has estado viendo últimamente o el tiempo que haya sido que tuviste mirando algo de una manera no muy clara. Estarás viéndolo mi vida, pues, tal y como es. Pueden estarte hablando de la conexión con tu persona especial, también con tu trabajo. Te dicen, corazón, que mantenga tu optimismo. La carta de unidad también se refiere a la carta del ermitaño. Que vayas hacia adentro, corazón, que te reencuentre a ti mismo. Puede ser esa unidad contigo mismo, Libra, contigo misma, también con tu persona especial. Vamos a ver lo que nos arrojen. Las cartas. Vamos a ver en un pasado cercano cómo estuvo energéticamente tu persona especial hacia ti, Libra. Base sólida. Esta persona está concentrada, concentrada en lo que tiene que ver su vida económica. Vamos a ver en este momento cómo está él, cómo está ella hacia ti. Vaya. No es para ti. Y cómo que esta persona siente que lo de usted dedo en este momento no es posible porque él o ella está concentrada en lo que tiene que ver su vida económica, Libra. Lo siento mucho, mi amor, pero esta persona siente como que ahora no, Libra. Ahora estoy enfocado en mí, en mi carrera, en lo que quiero, en mi vida económica. Lo nuestro no puede ser ahora porque ahora para mí importante es esto y eso no significa, Libra, que tu persona especial sea una persona mala. Todos tenemos sueño y es como que esta persona está trabajando por lo suyo. El impedimento entre Libra y su personita especial, cuál es, impedimento, bloqueo, obstáculo, como ustedes quieran llamarle. Tiempo de una siesta y no es para ti. Que esta persona te pidió tiempo porque lo de usted no podía ser ahora. Lo nuestro no puede ser ahora, necesitamos tiempo. O el tiempo ya dirá a dónde iremos a parar. El tiempo ya definirá si nosotros estaremos juntos o no. Pero algo tiene que ver aquí. Este hombre, esta mujer te pidió tiempo. Es como que creyó que lo de usted no puede ser ahora. No puede ser ahora. De verdad, Libra, tu personita especial piensa que lo de usted no puede ser ahora. Vamos a ver qué entra, qué hará tu personita especial. ¿Qué hará la personita especial de Libra? Vamos a ver, importante esta pregunta. ¿Qué va a hacer él? ¿Qué va a hacer ella? ¿Qué hará la personita? ¿Miel y leche? Esta persona sabe, mi amor, que si viene hacia ti, tiene que venir con todo. Pero la carta de miel y leche me lo aclara esto. No puede ahora. Es como que yo sé que yo quiero estar contigo y sé que quiero todo contigo, pero por ahora no puedo. ¿Pero por qué? Mira la carta que está saliendo aquí, te la voy a mostrar. Esta persona tiene que hacer espacio para estar contigo. Es como que ahora no puedo. Ahora estoy centrado en lo que se refiere a mi economía, a mi estabilidad económica, a mi sueño, mi carrera. Mira, no puedo ahora, no puedo darte esto, no puedo, ya, eso es todo. No puedo darte lo que tú quieres ahora de mí. No puedo darte lo que tú mereces en este momento. Tu persona especial siente que no te puede dar lo que tú mereces en este momento, Libra. Vamos a ver, mira, está más estancado que el carajo a nivel emocional con esto. Porque quiere estar contigo, pero no te puede dar lo que él siente, lo que ella siente que tú mereces. Vamos a ver que entra a su vida, lo quiera él o ella o no. Que entra a la vida de la personita especial de Libra, lo quiera ella o no. Arriesgarse. Me gusta. Porque en un futuro esta persona va a estar queriendo arriesgarse, viendo que vale la pena arriesgarse por ti. Es la carta número 12 que me la aclara, la carta número 3. Vale la pena hacer espacio para estar con Libra. Vale la pena. Este hombre, esta mujer, tiene que tomar una decisión entre tú y lo que tiene que ver con su trabajo, con su sueño a nivel económico. Pero él va a sentir que vale la pena. Vale la pena arriesgarse por ti. Vale la pena arriesgarlo todo por ti. Las cosas no son como empiezan. Las cosas son como terminan. Vamos a ver qué más nos quieren decir de tu persona especial, Libra. ¿Viste? Buscarte quiere, pero sabe que no puede luchar por lo de usted y ahora. Por esta persona, aunque tú no creas, mi amor, tiene planes de comunicarse contigo. Tiene planes de volver contigo. Pero Libra, no ahora. No ahora. Entonces, ¿yo qué hago, Juana? Sigo esperando. No esperes a nadie, Libra. Sigue con tu vida, mi amor. Sigue con tu vida. No te estanque, Libra. Vamos a ver cómo se va a sentir Libra hacia su persona especial. Sobre todo si aparte de esta persona, está muy centrado en lo que tiene que ver con su vida económico. Tiene pareja. O sea, es doble decisión que tiene que tomar. Economía, la pareja que tiene para estar contigo. Pero me gusta esto porque va a sentir que vale la pena arriesgar lo que tenga que arriesgar para estar contigo. Pero Libra, eso no es ahora, cariño. Eso no es ahora. Aprovecha tu soledad, como te lo dice aquí Sandalfón. Aprovecha tu soledad para ir hacia adentro. Es el ermitaño para ir hacia adentro, Libra. Para reconocerte, para amarte, para valorarte. Tú hacia tu persona especial. Tú quieres todo con tu persona especial. Tú estás esperando a tu persona especial con esta moneda. Porque lo que tú quieres es este 10 de copa. Pero también tú sabes, mi amor, que no puedes hacer nada. Ahí está la reina de copa. Ahí está esperando a su rey de copa. Pero es como si tú supieras que es tu rey de copa que tiene que venir a ti. Y eso me encanta. Entonces, sigue trabajando en ti, corazón. Dedicándote a ti. Aprendiendo. Yendo hacia adentro. Reencontrándote contigo misma. Reconociéndote. Hombre o mujer, Libra. Aprovecha esa energía del ermitaño. Para ello, Libra. Para crecer a nivel espiritual. Escucha tu intuición. Escucha tu intuición. Pedir ayuda a tus amigos. A tus maestros. A tus guías. Tú estás lista para el momento perfecto. Y cuando ese momento perfecto llegue, esto va a depender de ti. O sea, tú vas a decidir si le das la oportunidad a tu persona especial o no. ¿Por qué? ¿Por qué él se está dilatando demasiado? ¿Por qué él ya se está dilatando demasiado? Debes de creer que la sartén la tiene y la tendrás tú agarrada por el mango en unos meses, Libra. En unos meses. Vamos a ver económicamente cómo van a estar mis Libra en esta semana. Económicamente cómo van a estar mis Libra en esta semana. Cinco de basto. Vas a tener una discusión fuerte donde tú trabaja, Libra. Una discusión que le va a costar el trabajo a uno de ustedes dos. No sé si es a ti o a esta persona. Pero, cariño, viene una discusión fuerte en el trabajo. Ten cuidado, Libra. Cuídate. No caiga en provocaciones, cariño. No caiga en provocaciones. Aclárenme esto, por favor. Aclárenme esto. Yo te lo dije. ¿Qué? Ten cuidado, Libra, porque te vas a enterar de alguien que te traicionó en el trabajo. Libra, mira. Aunque tú te enteres de esta persona que te traicionó en el trabajo. Pues, sé inteligente. Sé inteligente. No vayas a caer en una discusión. Porque eso, mi amor, te va a costar el trabajo. Te va a costar el trabajo. Y, Libra, si es a ti que te van provocando, acusándote de algo, no caiga en provocación. Si es al revés, Libra, no caiga en provocación, porque te están provocando. Quien te está provocando es porque quiere que te voten. Aplíquenlo, mis amores. Cuídense en esta semana. No se dejen provocar de nadie. Porque si entran en una discusión con alguien, te vas a quedar sin trabajo. Y la persona que te va a provocar se va a quedar celebrando tu pérdida. Cuídate de alguien en tu trabajo que te tiene muy mala fe, Libra. Te van a acusar o vas a saber de alguien que te traicionó. No caigas en esa trampa. Porque si cae en esa trampa, te vas a quedar sin trabajo. Si te contiene, saldrá victorioso, Libra. Si te contiene. Es como una pequeña prueba, Libra. Prueba de que, Juana. A lo mejor si eres un Libra que tienes un temperamento muy fuerte, ahí. Conocimiento divino. Cierra los ojos y concéntrate en la respiración. Siente paz dentro de ti. Más allá de tu pensamiento reside la verdad. Tu yo auténtico que es el amor eterno. Wow, Libra. Antes de tu explotar con alguien en tu trabajo, respira, Libra. Respira, no importa. Libra, si te digan lo peor que alguien dijo algo muy feo de ti, respira. Pero no arremeta contra esa persona en tu trabajo. Porque es que vas a quedar tú como el malo, como la culpable. Mientras que si te mantienes serena, si alguien dijo algo feo de ti, saldrá la luz y quien va a quedar en la fea es esa persona. Ten cuidado, cariño. Respira profundo. Libra, ya sí, terminamos. Hasta aquí te lo dejo, cariño. Si te gustó, dale like. Si no, cielo, déjalo pasar. Esto es una traición. Te van a meter una puñalada por la espalda, Libra. Uy. Si te gustó, dale like, cariño. Si no, déjalo pasar que ya vendrá alguien que si lo haga. Recuerda ir por Instagram, lunadebora1. Te va a encantar el contenido que tengo por allá. Pícale el link que está debajo del video. También te invito por mi canal, Luna Débora Oficial. Ya están disponibles las lecturas para pareja. Así que si te interesa, cariño, ve a ver tu signo por allá. Te quiero un chonro, Libra. Bye.